Entre otras cuestiones, se sabe que la desnutrición infantil produce debilidad mental, pero los avances de la ciencia no se detienen. ¿Qué nuevos avances y qué nuevos descubrimientos se han realizado en torno a esta problemática? Hay un trabajo que voy a presentar ahora que está en la revista Lancet. La revista Lancet es la revista más importante del mundo de medicina. Bueno, el Lancet publica que evidentemente la única alternativa que hay para la desnutrición y el daño que produce, del cual hay evidencia científica, decir evidencia en medicina es mucho, bueno, es la prevención. Así que hoy los ingleses están diciendo lo que nosotros decíamos hace 20 años. Hoy lo están diciendo ellos. Se saben que los números son preocupantes. ¿Hay números estadísticos claves? Digo, ¿en Argentina y en el mundo? No, porque usted vio que, como somos nosotros para las estadísticas, pero hay un dato que se puede usar. La mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. Si tenemos tasas de mortalidad infantil que van del 4.8% en Tierra del Fuego al 20% en Formosa, ese abanico tenemos del 4.8% al 20%, ¿cuánto estaremos? En un 12%, en un 15%, no parece mucho, por mil, ¿no? No parece mucho, pero en realidad si lo comparamos con la mortalidad infantil de Chile, que tiene cifras del 7% por mil, es un papel no para los otros. Se sabe que es un estudioso de toda esta problemática en la Argentina y que conoce mucho del tema en Luján. ¿En qué situación se encuentra Luján hoy? No, no es alarmante el tema de Luján, pero hay villas. Y donde hay villas hay desnutrición. Nadie come bien en las villas, nadie vive bien en las villas. No deberíamos vivir en villas. Hay que erradicar las villas. Hay cinco pautas importantes para poder salir de esto, decimos siempre. Primero, preservar el cerebro dentro del año, que es cuando se cablea el cerebro, es la primavera del sistema nervioso central. Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la... La educación es un cerebro intacto. Si no hay cerebros intactos, no hay que cosa educar. Pero si yo tengo cerebros intactos, lo que se logra con alimentación 50% y estimulación 50%. Luego los edúconos. Si simultáneamente pongo cloacas, agua corriente y caliente, y luz eléctrica en cada casa argentina, voy a tener una potencia en 30 años. Pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones, que es lo que queremos. Si se deja de pensar en las próximas elecciones y se ponen a pensar en las próximas generaciones, ¿el problema se soluciona rápido? El problema se soluciona en una generación. A ver, rápido. Si un chico tiene hambre, yo le doy un sándwich y no tiene más hambre. A las 6 horas tiene hambre igual. Pero si un chico tiene desnutrición, tengo que hacer un abordaje integral de esa problemática. Eso es muy serio, muy profundo, muy complejo. Entonces, cuando la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. Tengo que volver atrás de este reloj, tengo que ir desarticulando todo esto que la genera, tengo que incorporar programas de educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones. Tengo que cambiar la historia de esa fe. Entonces, así voy a combatir el desafío.